La gente que me contrata es muy impulsiva. Desean cosas de las que después se arrepienten. No es mi caso. Estoy buscando un hombre. Tiene un hombre, me imagino. Víctor. Si lo tenés enfrente, no dudes en disparar. Puede llegar a ser muy peligroso. El doctor. Se dedica a modificar caballos genéticamente para ganar carreras. Pero dicen que es una pantalla de algo mucho más grande. De ella y de Víctor, nada de nada. Como si no fueran de este mundo. ¿Quién sos? ¿Qué querés de mí? Lo importante es saber lo que uno desea. Eso da poder. ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Un saludo. ¡Va a perder! 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 Gracias por ver el video.